¿Qué ha parecido el inicio de la materia? A ver uno. No todos al mismo tiempo, por favor. Pues bien, doctor. Bien, doctor. Bien. Bueno, este, a mí me gustaría que este tipo de reuniones que tengamos virtuales las hagamos para aclarar dudas. No sé si estén de acuerdo en que nos veamos al final de cada unidad para aclarar dudas. ¿Qué opinan? Sí, gracias. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien, doctor. Sí, doctor. Correcto, doctor. Muy bien. Entonces, pues, el inicio con esta unidad, pues son básicamente tres temas. Uno son los antecedentes históricos. Ya vi que están cumpliendo todos, o bueno, la mayoría, creo que así debe ser, con sus tareas. Sí las he revisado. Sí las he revisado, hoy, este, voy a terminar de revisarlas el segundo día y como tienen, como tienen tiempo límite de entrega hasta las once de la noche de hoy, pues hay algunos que siempre se atrasan. Entonces, regularmente reviso las tareas un día después para asegurar de que todos las hayan entregado. No sé, entonces, hoy supongo que ya leyeron todos las tres unidades. ¿Hay alguna duda así en específico que tengan? De mi parte no, doctor. No, ¿todo les ha quedado claro? Por ejemplo, hay muchos términos que yo creo que van a ser nuevos para ustedes. Por ejemplo, incapacidad permanente, incapacidad permanente total, desde la incapacidad, todos estos términos los vamos a ir viendo cuando veamos legislación, los vamos a ver con más detalle. Lo que a mí me interesa mucho del primer tema es, sobre todo, la definición de medicina del trabajo. La que dio el comité mixto de la OIT y de la OMS. Y aunque está muy largo la definición o los objetivos que tienen, ahí se enmarca todo el quehacer de la medicina del trabajo. Entonces, promover y mantener el más alto grado de bienestar de los trabajadores en todas las profesiones, ese es el principal motivo. Y se pudieron dar cuenta en todos los antecedentes como el trabajo, el hombre siempre ha trabajado. Pero con el paso del tiempo al trabajo se le ha dado una importancia fundamental porque le da a las personas derechos a algunas prestaciones. y muchas de las prestaciones que se le dan a esos trabajadores dependen del criterio médico. No solo del médico de medicina del trabajo, sino del médico tratante. Aquí es la importancia que tiene el que ustedes conozcan la materia porque seguramente trabajen ustedes en la iniciativa privada, trabajan en una institución, pongan su hospital o van a tener trabajadores a su cargo, si ese se da el caso, o ustedes van a trabajar para alguien. Y esa relación les da derecho a ustedes a ciertas prestaciones como a cualquier trabajador y que dependen en muchos casos del criterio médico. Entonces, todo eso ha ido avanzando a través de los años, de muchos años como ustedes pudieron ver en los antecedentes históricos. Ahora, en el segundo tema que habla sobre medicina del trabajo y las disciplinas afines, pues como pudieron darse cuenta, la medicina del trabajo tiene que ver con muchas otras áreas, no solo médicas, sino de otro tipo para poder mantener a un trabajador sano o procurar a ese trabajador todos los medios, hasta donde se pueda, legales, de infraestructura, de equipo de protección, que no solamente lo puede dar el médico. Entonces, ahí sí me interesa que distingan bien qué es medicina del trabajo y qué es salud en el trabajo o salud ocupacional. Cuando, oigan, salud en el trabajo o salud ocupacional, se refiere esto a una multidisciplina que incluye al médico, al médico del trabajo, pero a otra serie de profesiones que tienen que ver con mantener sano a una persona en el trabajo. Por ejemplo, los ingenieros de seguridad, los ingenieros de higiene, los arquitectos, los licenciados, bueno, en fin, son muchas las disciplinas que participan en conformar todo un andamiaje para proteger al trabajador tanto del aspecto legal como el aspecto práctico en su trabajo. Entonces, la medicina del trabajo forma parte de la salud en el trabajo. Y ya la medicina del trabajo tiene su particularidad. Como cualquier rama de la medicina, pues, se encarga de mantener la salud. Vamos a ver más adelante cómo es que lo hace, porque esta materia o esta especialidad, lo que tiene es que actúa sobre todo el proceso de la historia natural de la enfermedad, desde la prevención primaria hasta la prevención terciaria. Entonces, sí es importante que esto lo vean, porque la mayor parte de los médicos de cualquier especialidad se enfocan más hacia la atención o la prevención secundaria, o sea, establecer el diagnóstico y el tratamiento. Pero en el caso de la medicina del trabajo abarca todo, desde la prevención primaria, diagnóstico, tratamiento, hasta la rehabilitación e incluso la muerte del trabajador. No sé si sobre esto tengan ustedes alguna duda. ¿No? Todo bien. Creo que no, doctor. En el momento no, doctor. Entonces, digamos que en este segundo tema, lo importante es que tengan claro qué es salud en el trabajo, qué es medicina en el trabajo, en qué se diferencian y cómo actúan, teniendo como base los antecedentes de cuál es su función. Ahora, en el tercer tema, que es la epidemiología de los riesgos de trabajo, tuvieron alguna duda respecto a la repercusión de los riesgos de trabajo y enfermedades generales? Porque aquí lo importante es que ustedes de ahora en adelante identifiquen que una persona que trabaja se enferma básicamente de dos cosas. Uno son los riesgos de trabajo y otras son las enfermedades generales. La enfermedad general o enfermedad común son todas aquellas enfermedades que no tienen que ver con el trabajo. Y hay muchas, por ejemplo, la artritis reumatoide, las complicaciones de la diabetes, la insuficiencia renal. Muchas de estas padecimientos que son predominantes en nuestra población no tienen que ver con el trabajo y se consideran como enfermedades generales. Y los riesgos de trabajo son los que sí son originados a causa del trabajo. Y cuáles son los accidentes de trabajo, los accidentes de trayecto y las enfermedades de trabajo. Esos son los riesgos de trabajo. Para la legislación, como vamos a ver en la siguiente unidad, el riesgo no es la probabilidad de que ocurra. Ya es el hecho. O sea, un accidente es un riesgo de trabajo, pero ya sucedió. Esa es la definición legal. Entonces, para fines de medicina del trabajo, cuando oigan riesgo de trabajo, es cualquiera de estos tres eventos. Accidente de trabajo, accidente de trayecto y enfermedad de trabajo. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Todo claro. Tengo entendido que ustedes no están actualmente acudiendo a las clínicas. ¿Sí es correcto o no? Es correcto, no, doctor. Es correcto. Así es, doctor. Porque lo que les voy a encargar ahora que, bueno, es que ya el próximo semestre ingresan ustedes al internado. Y generalmente, yo lo que he visto en los alumnos del Politécnico, es que generalmente van a las instituciones de la Secretaría de Salud. y no muchos van al Seguro Social o van al Issste. ¿Es correcto? También vamos al Issste y al Issste. Ok. Pero todos han pasado por el Issste. Sí, doctor. Pues sí. Sí, doctor. Porque no es lo mismo atender a una persona en el Seguro Social o en el Issste que en los institutos de la Secretaría de Salud. Como vimos en la inauguración, en la presentación de inauguración, los institutos de salud de la Secretaría de Salud atienden a población abierta. A ellos les da lo mismo atender a quien llegue ahí. No necesariamente deben estar afiliados a otra institución. Pero todos los trabajadores que pertenecen a la economía formal, ellos sí tienen cierta diferencia en la atención. Entonces, no es lo mismo atenderse en la Secretaría de Salud que atenderse en el Seguro Social o que atenderse en el Issste. ¿Por qué? Por todas las implicaciones que tiene el ser un trabajador formal asegurado en términos de las prestaciones que se le otorgan al trabajador. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algunos de ustedes han visto como un médico de la consulta externa de especialidad o de medicina familiar, aunque creo que no rotan por medicina familiar, ¿da una incapacidad? No, doctor. No, doctor. No. Bueno, porque eso es importante. Ustedes en algún momento se van a volver médicos que van a tratar trabajadores. En una institución, quienes hagan su internado en el Seguro Social o en el Issste van a haber forzosamente trabajadores. Y no nada más incluye el tratamiento quirúrgico, farmacológico, sino se incluye además cosas como la incapacidad, la incapacidad temporal. O sea, ¿cuánto tiempo un trabajador puede estar sin trabajar, pero por permiso médico? No sé si alguno de sus... Aquí yo les pediría que retomen su experiencia de ustedes o de sus familiares, de sus papás, de sus tíos, no sé, que hayan enfermado o que los hayan operado y que sean asegurados. Seguramente si ha sucedido algo de esto, además de operarlo, de dar el tratamiento, le dan una incapacidad que le avala el no poder acudir a su trabajo durante algún tiempo. ¿Eso sí lo han visto algunos de ustedes? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, eso es la diferencia que hay entre las instituciones de la Secretaría de Salud y las instituciones de Seguridad Social y que le dan derecho a todo lo que ustedes vieron en este tercer documento donde habla de los riesgos de trabajo, habla de la invalidez, habla de términos como la incapacidad permanente, la incapacidad temporal y cuáles son los principales daños a la salud ocasionados por el trabajo. Entonces, ustedes pudieron ver en el documento que el principal efecto o la principal daño a la salud de un trabajador se da por accidentes que ocurren en el trabajo, por accidentes de trabajo. En segundo lugar, son los accidentes de trayecto y en tercer lugar, las enfermedades de trabajo, estadísticamente. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Cuáles son las principales afectaciones que ocurren por accidentes de trabajo? Pues ustedes pudieron ver en la estadística, incluso como material adicional que pueden ustedes ver en la plataforma y también se los mandé a sus jefes de grupo, que seguramente se los transmitieron, es la memoria estadística completa de salud en el trabajo, que año con año el Seguro Social publica. Entonces, ustedes pueden ver ahí por estado, por global, cuántos accidentes de trabajo hubo, cuántos accidentes de trayecto, cuántas enfermedades de trabajo, cuántos dictámenes de invalidez por estado, cuáles fueron las causas, cuáles fueron los diagnósticos. Entonces, por accidentes de trabajo, que es la principal riesgo de trabajo, el más frecuente, pues son las, ¿cuáles? Lesiones de mano, muñeca. Exacto. Entonces, las lesiones de mano, de muñeca, pues todos, la mayoría de los trabajos son manuales. Incluso el trabajo de computadora, ¿no? Estar manejando el teclado, todo esto, para eso usamos las manos, es la parte del cuerpo más afectada. Después, ¿cuáles siguen? Tobillo y pie. Tobillo y pie. Y por accidentes de trayecto. Los esquincos cervicales. Los esquincos cervicales. ¿Sí le encuentran cierta lógica a esto? ¿Cuál es, qué es un accidente? Los accidentes de trabajo son los que ocurren en el trabajo, en las instalaciones de la empresa o en comisiones. Por ejemplo, un chofer de un autobús, ese está trabajando, aunque no esté en un lugar fijo. Pero su trabajo es manejar. Entonces, puede estar, puede accidentarse y no necesariamente está en un lugar. Entonces, todos los accidentes que ocurren con motivo del trabajo son de trabajo. Los de trayecto son los que ocurren de la casa del trabajador a su trabajo y viceversa. Esos son los accidentes de trayecto. Esos también se consideran riesgos de trabajo. Esos son los accidentes de trayecto. Entonces, si toman en cuenta que es en el traslado, pues, ¿por qué se darán los esguinces de cuello y los de tobillo? Por impacto, ¿accidentes sin transporte? Por ejemplo, los accidentes de trayecto son en algunos lugares más frecuentes que los accidentes de trabajo en mujeres. Por el uso del tacón y cosas de estas, se llegan a lastimar los tobillos, por ejemplo. Pero sí, los accidentes por vehículo o los que andan en motocicleta son los más afectados. Entonces, de ahí pueden encontrarle cierta lógica a por qué el tipo de lesión por el tipo de riesgo. Y de las enfermedades de trabajo, ¿cuáles son las principales? Dorsopatías. Dorsopatías. Dorsopatías, heridas de qué? Hipoacusia. Hipoacusias. ¿Qué más? Neumoconiosis. Neumoconiosis. Enfermedades del ojo. Enfermedades de los ojos. ¿Qué más? Intoxicaciones. Intoxicaciones, dermatitis. Todas esas son las principales causas de enfermedades originadas por el trabajo. Esos temas se van a desarrollar en la sexta unidad. Pero por lo pronto, lo importante es que distingan que un trabajador puede enfermarse nuevamente de dos cosas. por enfermedad general y por riesgos de trabajo. Por enfermedad general, son cualquier enfermedad no relacionada con el trabajo. Y los riesgos de trabajo son accidentes de trabajo, accidentes de trayecto, enfermedades de trabajo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de un riesgo de trabajo? Incapacidad. La discapacidad. Exacto. La incapacidad. Entonces, aquí hablamos de que hay varios tipos de incapacidad. La incapacidad temporal para el trabajo, que es el documento que algunos de ustedes, bueno, la mayoría me dice que no ha visto cómo se da una incapacidad temporal, pero es el permiso que le da ese documento al final del, no me acuerdo si está en este documento o cuando veamos invalidez, hay un ejemplo de las incapacidades que se dan en el seguro social. ¿Sí? Son documentos que se les dan al trabajador y también se le da una copia al patrón para que sepa que va a estar ausente ese trabajador durante el tiempo que terminó el médico, el médico tratante. Entonces, si ustedes han estado, por ejemplo, en urgencias del seguro social o del Issste, cuando llega una persona a urgencias, quien lo recibe que es la asistente médica tiene la obligación de preguntarle si la causa por la que llegó a urgencias es por un riesgo de trabajo o no tuvo relación con el trabajo. Si dice que sí, fue por el trabajo, entonces les llenan un formato especial que también está incluido en la plataforma, ahí pueden ver todos los documentos y se lo llenan. El médico lo atiende si tiene una fractura, un esguince, lo atiende y le da, expide una incapacidad temporal donde es el permiso que le da la institución a través del médico para que pueda faltar al trabajo. Esa es la incapacidad temporal. Esa incapacidad la puede dar cualquier médico tratante, cualquiera. Los médicos de las unidades de medicina familiar, los médicos de urgencia, los médicos de hospitales, todos ellos tienen la capacidad de otorgar una incapacidad temporal. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Luego, ¿cuál es otra consecuencia de los riesgos de trabajo? Supongamos que alguien en el trabajo se amputa una mano, llegan con ustedes a urgencias, lo atienden, le suturan el muñón y lo mandan con su médico familiar, lo mandan a rehabilitación y finalmente esta persona va a quedar sin su mano. No lo pueden incapacitar eternamente porque el muñón va a cicatrizar y él, esta persona se va a tener que regresar a trabajar. ¿Qué deben hacer en esos casos? Mandarlo a medicina del trabajo de la institución del seguro social o de usted para que le den una incapacidad parcial permanente. ¿Sí? Entonces, la incapacidad temporal es una consecuencia, la incapacidad parcial permanente es otra consecuencia, es la disminución de una, la disminución de las facultades para trabajar de manera permanente. Por ejemplo, esta persona sin mano va a tener cierta limitación y eso se debe indemnizar. A esa indemnización se le llama incapacidad parcial permanente. Esa incapacidad sí es exclusiva de los médicos de medicina del trabajo, pero alguien se los tiene que mandar, ¿no? Entonces, se los puede mandar el especialista, el médico, no hay urgencias ya no, pero sí el médico familiar o cualquier especialista lo tiene que mandar a medicina del trabajo para que le den esa indemnización o esa incapacidad parcial permanente. Ok, ¿esto sí está claro? ¿entonces no hay diferencia con la incapacidad permanente o son iguales? No, la incapacidad temporal es el periodo que le dan por algún tiempo, el permiso este que da cualquier médico. La secuela esa da derecho a una incapacidad parcial permanente, pero la otra consecuencia es una incapacidad total permanente, o sea, es la incapacidad de un trabajador para trabajar en cualquier cosa, en cualquier trabajo, por ejemplo, un albañil que se cae del quinto piso y queda cuadripléjico, esa persona no va a poder regresar a trabajo, ¿sí? O alguien que se accidenta de trayecto y queda igual con una paraplegia o queda con una niplegia, no va a poder regresar al trabajo para hacer lo que normalmente hace, pero además ningún trabajo. Ahí se habla de incapacidad total permanente. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, doctor, muchas gracias. Dice aquí que ya nada más me quedan diez minutos para para terminar. ¿Hasta ahí está claro? Sí, ok, pero también puede ser que un albañil se caiga y se muera del golpe que se da. Ahí se da un dictamen de defunción o riesgo de trabajo. Entonces, el dictamen de incapacidad temporal lo da cualquier médico, el de incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y la defunción por riesgo de trabajo es una facultad exclusiva de los médicos de medicina del trabajo. Ahora, por el otro lado, ¿cuál es la consecuencia de la enfermedad general? también está la incapacidad temporal la incapacidad temporal y ahí ya no hay incapacidad parcial ni nada de esto sino la invalidez. Entonces, cuando ustedes oigan invalidez quiere decir que hablan de una enfermedad general. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Ok, hasta aquí alguna duda. Vamos a ver en la siguiente unidad cuál es, por qué esa distinción se da más por la cuestión de económica. Lo vamos a ver pero para adelantarles algo una incapacidad por riesgo de trabajo se paga al trabajador al 100%. el 100% de su salario durante el tiempo que está incapacitado de manera temporal para el trabajo y una enfermedad general le pagan al trabajador el 60% de su salario. Entonces, y esto depende del criterio médico. De ahí la importancia que ustedes conozcan todo esto porque como les dije hace un momento o ustedes también van van a ser trabajadores y en algún momento van a requerir de estas prestaciones para ustedes o van a tener que orientar a alguien o alguna persona a sus familiares a algún trabajador y les van a tener le van a tener que dar esta orientación ¿de acuerdo? Hasta aquí alguna pregunta alguna duda En todos los casos de enfermedad general ¿se les paga el 60% o hay algunos casos en donde no? No, a todos se les paga el 60% de su salario a menos que su empresa como prestación le dé el otro 40% pero por ley les dan el 60% si le pagan el 100% es porque la empresa le da el otro 40% ¿alguno otra ¿no? ok miren yo les voy a estar contestando las tareas y tratando de darle puntos de vista o lo que yo considero más importante entonces aprovechemos estas reuniones que vamos a tener para que todas sus dudas las externen pueden utilizar también el foro de dudas también con confianza para tratar de resolverlas muchos de los términos que ustedes van a escuchar quizás les parezcan nuevos pero si es necesario que ustedes los 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 conozcan ¿hay alguna otra duda sobre estos temas? ¿no? creo que no doctor quedó claro yo lo que les sugiero es que lo repasen y si hay dudas nos las hagan e incluso en la siguiente reunión que va a ser al final de la de la unidad 2 si hay alguna duda pues también por lo pronto eso es lo que lo que considero que es el aspecto más importante tengan paciencia en la cuestión de legislación a muchos les aburre pero la realidad es que las legislaciones o las leyes son como los instructivos de vida pero no vayan ustedes a caer como cuando uno adquiere un teléfono celular ¿no? de que ya no traen ni instrucciones ¿sí? y no las leen ya todo es muy intuitivo y en este caso no o sea ustedes aprendan también a leer cuestiones que tienen que ver con la con la legislación o por lo menos tratar de entender qué es a qué se refiere y no únicamente este actuar de oídas ¿sí? sino sino muchos de los aspectos que vamos a ver los van a encontrar ustedes y van a encontrar la lógica ahora que veamos legislación entonces no sé si tengan alguna duda alguna pregunta algún comentario no sobre los temas quizás sobre la organización del curso ¿no? ¿ninguno? No doctor no doctor todo bien gracias no doctor gracias perfecto bueno este sí les recomiendo que cuando entren a la plataforma lean lo que les lo que les escribo para ver si queda más claro también procuren entregar todas sus tareas participar en todas las actividades los cuestionarios acuérdense que también cuentan por ahí hubo dos alumnos que no hicieron no entraron a hacer el cuestionario de ayer y pues eso va a repercutir en su calificación entonces procuren la materia no es muy complicada pero también no quiere decir que sea muy fácil el que se saque diez es porque realmente así es porque se lo merece y de verdad cualquier duda aclaración con todo gusto nada más anótenla ya sea por esta vía por el foro o este o en las si el foro en estas reuniones de cualquier forma trataremos de resolverlo alguna alguna duda pregunta algo no no doctor todo bien pues entonces seguimos en contacto cuídense mucho voy a seguir revisando sus tareas y voy a estar atento a lo que ustedes anoten lo que ustedes hagan pues les agradezco que se hayan conectado faltaron este nada más dos personas pero quiero ver ahora no voy a tomar lista en las reuniones por zoom pero este pues si es importante que que se que se conecten para tratar de resolver cualquier duda o sea no es de ahorita si no hay más bueno que les agradezco seguimos en contacto y que pasen una buena una buena tarde gracias doctor gracias 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 doctor